En el corazón del Perú, la generación de energía nunca se detiene. Somos Empresa de Generación Guayana, parte de City Eagle Corporation. Gestionamos la operación y mantenimiento de la central hidroeléctrica China, la tercera más grande del país. Con una potencia instalada de 456 MW y un promedio de generación anual de 2.400 GW hora. Generamos energía limpia con altos estándares de calidad, profesionalismo, protección ambiental y responsabilidad social con nuestro entorno. 100% energía limpia para el Perú. Gracias. 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 Gracias.